...Restaurante Mexicano Chat Mall... ...donde encontrarás la auténtica cocina tradicional mexicana. Hemos querido hoy visitar la casa natal de Paco de Lucía... ...un deseo que teníamos hace ya mucho tiempo... ...también nos lo había planteado Alfonso López... ...su dueño actual... ...que está poquito a poco contribuyendo a que se mantenga en pie... ...lo que es una casa con historia, con mucha historia para la gestida. Me gustaría aprovechar este momento... ...para reivindicar algo que no notamos... ...en la forma de celebrar la figura de Paco de Lucía... ...que es que tenemos que manifestar siempre orgullo... ...por su nacimiento, porque es hijo de esta ciudad... ...y también es bueno que pensemos... ...en su memoria, prolongarla más allá... ...cultivando a los que son sus herederos... ...y sus herederos son los flamencos de Ajeciras... ...los flamencos de Ajeciras se merecen todo el respeto... ...y todo el apoyo de su ayuntamiento... ...y tendrían que estar, tendrían que tener mucho más protagonismo del que tienen... ...en muchas de las manifestaciones, muchos de los actos que se organizan... ...al amparo, con el deseo de honrar la memoria del genial guitarrista... ...es algo, una petición expresa que hago... ...en este momento, y un compromiso que asumo... ...en que, si tenemos la confianza de los ciudadanos a partir del 24 de mayo... ...los socialistas vamos a tener muy presentes... ...que Paco de Lucía, por supuesto, era de Ajeciras... ...pero que su mejor herencia es educar, es ayudar... ...a los que quieren seguir su estela... ...en el mundo de la guitarra y en el mundo del flamenco.